El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En dos municipios, que bueno, uno, nunca había hablado de este lugar sin áparo, pero de Uruapan sí, y en Uruapan pues siguen pasando cosas pues lamentables. En fin. Primero nos vamos a este municipio que se encuentra ya cerca del estado de Guanajuato. Con huellas de violencia encuentran el cuerpo de un hombre ejecutado en un predio de Sináparo. Estaba a un costado de la carretera que pues conduce a Penjamillo. Según la información de La Voz de Michoacán, fue este viernes que fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre desconocido. En el lugar del hallazgo, perdón, corresponde a un predio rústico ubicado cerca de la desviación a la población del Tigre, donde se trasladó policía de Michoacán, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. De la hora oxiso, pues ignora su identidad sin que fue revelada su media afiliación, trascendió que presentaba diversas lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes de su humanidad. Una vez concluidas las actuaciones de ley a cargo de la USPEC, el cuerpo fue trasladado al seméfo en la ciudad de La Piedad para la práctica de la investigación correspondiente. Y bueno, en Uruapan, que es el pan de cada día, pues emboscaron a un hombre y de varios balazos le arrebataron la vida. Esto ocurrió en la colonia Las Palomas. Según la información, fue el pasado viernes, antes de terminar la noche, un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia Las Palomas, aledaña a Tejerías, en la zona oriente de Uruapan. Sucedió en la calle Golondrinas, exactamente donde el ofendido fue sorprendido por delincuentes criminales, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones y enseguida se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Algunas personas, después de las detonaciones, se asomaron para ver qué ocurría y observaron a esta persona con severas heridas tirada en la vía pública, por lo que inmediato solicitaron la ayuda a los números de emergencias. Posteriormente al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales. Personal de la seguridad pública, que no sirve para nada, pues procedió a resguardar la escena del crimen y dar aviso a la Fiscalía del Estado. De forma extraoficial, se supo que este hombre tenía 43 años, era empleado de una gasolinera local y vecino de la colonia donde fue ultimado. Finalmente, expertos de la USPEC efectuaron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación y el cuerpo fue enviado al CEMEFO para los estudios correspondientes. Aquí no tiene nada que ver en el sentido de que pertenezca a un grupo criminal. Era un trabajador de una gasolinera local y tenía 43 años. Esto no es normal. No, y tampoco que se maten entre ellos porque la ley no marca eso. No, no. Y además provocan daños colaterales. Entonces, que nos expliquen qué onda con esta situación. Las autoridades en casi ocho días siguen sin hacer nada y son de las nuevas autoridades que entraron tanto en Uruapan como también en el gobierno o desgobierno estatal. Pero hay que seguir esperando a ver qué va a ser Ramírez Bedoya. Hay que ser pacientes. ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué? Pues no, no es que lo ataquemos. Es que ve lo que está pasando, ¿no? Para el taradete o los taradetes que defienden al partido de AMLO. Pues bueno, ahí está el resultado. Y el desgobierno federal, pues a través de la Guardia Nacional no ha hecho nada. No hay detenciones importantes. Siguen haciendo de las suyas estos criminales que siguen aumentando, 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 aumentando. Ay, pero bueno, vamos a seguir criticando. De todas maneras, después no se quejen por qué les decimos tantas cosas, ¿verdad? Porque precisamente, pues vean, no es porque a mí me guste el tener que decir este tipo de situaciones. A mí me desagrada, pero vean, o sea, no soy yo el que lo provoca. Lo provocan otros. Pero pues ustedes ni se ayudan. Carajo, mejor. Si no van a ayudar, pues no se anden quejando.